El Centro Cultural Lanau de la Universidad de Valencia ha acogido la presentación de la segunda temporada de Universo Sostenible, la serie coproducida por Crue Universidades Españolas y Radiotelevisión Española. La serie de divulgación científica ha sido presentada por el vicepresidente de Crue Universidades Españolas, Francisco Mora, y el productor del programa La aventura del saber de la 2, espacio donde se emite Universo Sostenible, Francisco González. En el acto también han estado presentes la rectora de la Universidad de Valencia, Mavi Mestre, el director del taller de audiovisuales, Miquel Francés, y la directora general de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia e Innovación de Universidades, Paloma Domingo, entidad que también ha colaborado en esta segunda temporada de Universo Sostenible. Estamos muy contentos con la primera temporada y además entendemos que los contenidos que ofrece son innegables servicio público y además tienen también un valor pedagógico muy interesante. Entonces, por esta razón, hemos renovado la apuesta y estamos encantados. La primera temporada ha sido un éxito, la valoración ha sido muy positiva. Nosotros, el muestreo que hemos hecho con la gente joven, pues ha gustado este formato de 10 minutos, con personas que comunican de una forma muy distendida y próxima, y ha gustado mucho. Nosotros estábamos muy entusiasmados con esta segunda temporada. Universo Sostenible es una serie audiovisual de microespacios de divulgación científica de 10 minutos de duración, donde en cada capítulo, seis investigadores y expertos de la comunidad universitaria responden de manera breve y sencilla sobre algunos de los grandes temas de interés social. En esta segunda temporada de 13 programas, se tratan temas como la necesidad de las vacunas, la conservación del mundo rural o el impacto de los e-sports. Es una cooperación de las universidades españolas a través de CRUE Universidades Españolas y realmente es un proyecto que es importante para las universidades, pero es importante para la sociedad, porque en definitiva lo que hacemos es que a través de la pantalla las investigaciones, los resultados de investigación lleguen a más gente. Yo creo que lo más importante es acercar los resultados, excelentes resultados de investigación de las universidades españolas a los ciudadanos. Si algo tenemos que hacer es que los ciudadanos vean cómo la inversión en ciencia y tecnología mejora su calidad de vida a partir de la investigación que se hace en las universidades. Esta serie nació a raíz de una propuesta de los grupos de trabajo de CRUE Universidades Españolas, que buscaban abrir un espacio de debate sobre temas de interés social en los medios de comunicación. En esta segunda temporada han participado 31 universidades españolas, cuatro más que en la primera. La serie se emitirá semanalmente en la dos, a través del programa La Aventura del Saber, a partir del próximo 9 de octubre.